Y el día de hoy vamos a aprender la respiración del equilibrio y el balance. Sama Briti. Y es una respiración muy sencilla que nos ayuda a equilibrar la acidez y la alcalinidad de nuestra sangre para alcanzar un espacio intermedio. Y es sumamente sencillo. Creo que de todos los ejercicios que hay en esta esplendorosa biblioteca de Pranayama, que hay en este canal, en esta lista de reproducción, con otras docenas de técnicas ancestrales, creo que esta es la más sencilla, pero no por eso menos potente. Y simplemente lo que tienes que hacer es comenzar exhalando todo el aire que hay adentro tuyo y después inhalar por un número de tiempos y exhalar por exactamente el mismo número de tiempos. Sin parar para retener con aire adentro o con aire afuera. Solamente hacer o por la nariz, ¿no? Yo tengo la costumbre de respirar por la boca por el método Wim Hof, el cual también te dejo aquí. Método increíble, posiblemente mi Pranayama favorito, el que sí te deja así desde la primera unos resultados que dices, ¡Ay, mamón! Así se siente al principio, ¿cómo se sentirá al final, no? Así la montaña rusa apenas comienza y el primer día ya estoy así, ufff. Dan ganas. Yo hago diario de 40 minutos a 3 horas del método Wim Hof junto con la activación del fuego interno. Cosas que ya estaremos viendo también en el fuego interno porque Wim Hof ya lo súper abordamos. No somos de los canales con más visitas del tema en hispanohablandia. O sea, todos los países que hablan español. Y vamos creciendo. Pero bueno, además de recomendarte esto, pero bueno, simplemente es eso. Inhalar y exhalar. Puedes mentalmente, mientras inhalas, cantar un mantra y repetir exactamente el mismo mantra al exhalar. Y así tu mente está en el mantra y tu cuerpo está en la inhalada y exhalada. Y esto te ayuda a conectar el ritmo de tus pensamientos con el ritmo de tu respiración. Y en mi mente lo que se escucha es. Y así, ¿no? Y puedes estar horas. Y es un ejercicio también muy bueno para entrar en ese espacio de meditación. Para ir a algo parecido a tu lugar feliz. Básicamente tu centro. Si quieres seguir aprendiendo maneras para llegar a tu centro. Y de ahí operar y acelerar la evolución con la cual te expandes a todos los horizontes de tu mente y tu entorno. Recuerda que en este canal ya tenemos muchísimo contenido. Así como la página superamind.com Suscríbete, déjame tus comentarios. Si llegaste hasta aquí, pos 5 para que lo sepa. Y prepárate porque nos vamos a ver en el siguiente nivel. Gracias. Gracias.